Impactantes revelaciones sacuden a Perú. Vladimiro Montesinos, el oscuro asesor de Alberto Fujimori, condenado a 19 años y 8 meses por horrendos crímenes, entre ellos las masacres de Pativilca y La Cantuta. Estos casos, considerados de lesa humanidad, dejan al descubierto la implicación directa de Montesinos y Fujimori en ejecuciones y desapariciones forzadas. Vladimiro Montesinos, la sombra detrás del poder, ha enfrentado múltiples condenas por usurpación de funciones, venta ilegal de armas a las FARC, enriquecimiento ilícito y más. Las matanzas de Barrios Altos y El Santa, la desaparición de un profesor y dos estudiantes y hasta el homicidio de la agente Mariela Barreto en 1997. ¿Cómo una figura tan oscura pudo operar durante tanto tiempo? Mientras Montesinos acepta su culpa en busca de clemencia, Fujimori decide seguir el juicio. ¿Qué revelaciones podrían emerger? ¿Qué sabía Fujimori realmente sobre las atrocidades cometidas durante su gobierno? Las calles arden con indignación. Las víctimas y sus familias claman por justicia. ¿Cómo afectará esto la percepción de Fujimori y su legado en la historia peruana? Expertos debaten sobre el oscuro legado de Montesinos y Fujimori. ¿Es suficiente la condena? ¿Se hará justicia para las víctimas y sus familias? Perú enfrenta una encrucijada, confrontando su doloroso pasado. ¿Será este el capítulo final de la impunidad o el comienzo de un nuevo capítulo en busca de verdad y justicia? La condena de Montesinos resuena en el corazón de Perú. ¿Qué opinas? Únete al debate en redes con Hash Montesinos Debate. Tu voz es crucial en esta búsqueda de verdad y justicia.